qué tal amigos mi nombre es pin johnston bienvenidos a otro episodio de legión tv el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la fabarm sat 8 pro telescopic la fábrica fabarm fue fundada alrededor de 1900 por la familia galesi una de las grandes dinastías de brecha fabarm significa fábrica brechana diarmi que literalmente significa fabricantes de armas de brecha durante las primeras décadas fabarm se enfocó en producir escopetas side by side y pistolas en los años 60 presenta su primera escopeta semiautomática hoy fabrican las mejores y más finas plataformas tácticas de la mano de profesionales como el instructor cero fabarm es el único fabricante que ha logrado superar el protocolo de pruebas de 1630 bar de la casa nacional de pruebas cip la sat 8 es una escopeta táctica semiautomática desarrollada por fabarm que se caracteriza por brindar la mejor tecnología en escopetas tecnología de cañón tribor para reducción de retroceso y aumento de velocidad caja de mecanismos fabricada con ergal 55 que es un aluminio de alta tecnología incluye un freno de boca que reduce el retroceso de la escopeta al redirigir los gases en tres direcciones lo cual permite al tirador mantener precisión y alineación con el objetivo también nos ayuda a romper chapas y puertas esta plataforma es calibre 12 es liviana y tiene una capacidad de 8 cartuchos miras ghost lpa riel superior e inferior para colocar accesorios y culata telescópica palanca de carga con recubrimiento de goma y recubrimiento de titanio en el cerrojo y el elevador liberador de cerrojo colocado al lado izquierdo para nunca retirar la mano de la empuñadura si quieres conocer más acerca de esta increíble plataforma visítanos en cualquiera de nuestras sucursales geminis 10 escala rusvelt escala carretera el salvador y centro comercial la estación en zona 10 ya lo saben señores bang bang baby